Entre montañas y verdes paisajes, la flor del estudio ha nacido, con su techo un bello celaje, y sus prados serán su abrigo. Ya oculta, quedó la penumbra, la ignorancia quedó a nuestros pies, ya la luz, nuestros pasos alumbra, por el amplio camino del bien. Vamos todos en voz de ideales, lucharemos por un solo anhelo, construyamos caminos triunfales, con estudio, trabajo y esfuerzo. Será un futuro de paz que recoja, de la ciencia, el arte y el bien, la cosecha abundante de triunfos, de los grandes frutos del saber.